En una calle del barrio yo conocí a una mujer que se había quedado a pie porque el carro no prendía. Entonces yo me acerqué y aunque no la conocía, y a empujárselo llegué, pero el carro no prendía. Empujándoselo estaba y el carro no le prendía, y se quedó sorprendida como yo se lo empujaba. Después dijo agradecida que yo era un hombre buen, y se lo empujé de nuevo, pero el carro no prendía. Ya llevaba largos ratos en esa larga agonía, le chegué la gasolina y tenía más de un cuarto. Pero el problema del carro tampoco es la batería, y se lo empujé otro rato, pero el carro no prendía. Cansado yo me sentía de tanto empujar el carro, y yo descansé un rato porque empujar ya no podía. Pero esa mujer quería a su casa regresar, y se lo volví a empujar, pero el carro no prendía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!